Si ustedes quieren saber lo que le puede pasar a Cuajo hoy, si sigue coqueteando con todas las modelos en Gana con Gana, pues nos tienen que ver a las tres, porque además vienen los chicos con la ciencia divertida y Cacoviste viene a ponernos a gozar con sus recetas, así que no se lo pierdan a las tres aquí por guapa.